trabajo. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras legisladoras, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el que se reforma el artículo octavo de la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores. El objetivo de la propuesta es proteger los derechos de las personas adultas mayores en lo relativo a sus condiciones y circunstancias personales relativas a su edad, su origen étnico, su preferencia sexual o su condición de salud, que se utiliza para dirigirles un trato discriminatorio por parte de quienes forman parte de su entorno social. Para ello, se propone modificar el artículo en comento para armonizarlo con lo que se establece en nuestra Carta Magna en su artículo primero. Así, la modificación se encamina a fortalecer la legislación que protege los derechos de las personas adultas mayores y procurar eliminar la discriminación que aún sufre este grupo de la población. Los adultos mayores siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de la población debido a condiciones biológicas y socioeconómicas. Por ello, garantizar el acceso a los servicios públicos que compensan esta condición de personas y es fundamental para el buen desarrollo de nuestro país. Asimismo, es fundamental erradicar los tratos discriminatorios que sufre este grupo de la población, principalmente de los servicios públicos e instituciones que en teoría deben procurar su seguridad y bienestar. Compañeras y compañeros, es necesario avanzar en la consolidación del marco institucional de protección a los adultos mayores, pues nuestro país camina rápidamente al envejecimiento de la población. Hoy nuestro país cuenta con el llamado bono demográfico que es la presencia mayoritaria de jóvenes con poder de transformar a nuestra nación. Por desgracia, se está perdiendo pues las actuales políticos económicos y sociales no se han encaminado a aprovechar y detonar las capacidades de nuestros jóvenes. Pero los que hoy son jóvenes en unos cuantos años serán mayores, por lo que se hace necesario trabajar desde ahora en la concientización y formación de la cultura de derechos e inclusión de los adultos mayores. Así como fortalecer el marco legal que garantice las mejores condiciones de vida de trato digno y bienestar. Si bien hay un avance legislativo en el marco de la protección a los adultos mayores, el gran reto que tenemos como sociedad es que la letra se cumpla y no quede como muchas veces en letra muerta. Nosotros como legisladores hacemos nuestra tarea, ahora queda en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y municipales realizar su trabajo y hacer efectivos los avances que hemos logrado. El partido del trabajo aprovecha esta ocasión para reafirmar el compromiso que tenemos con los adultos mayores pues ello ha sido parte de la construcción de nuestra historia. Por eso siempre lucharemos por garantizar sus derechos y apoyaremos todas aquellas iniciativas que se encaminen a su bienestar. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Martínez. Tiene la palabra ahora la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal.